El gobierno del Valle presentó ante la Asamblea el presupuesto del Departamento para la Vigencia 2018, aforado en 2 billones 22 mil millones de pesos. En el presupuesto se observa un crecimiento importante en los ingresos. Lo más importante de este presupuesto es que logramos crecer los ingresos corrientes, mayor esfuerzo fiscal de los impuestos tributarios, alrededor de unos 15 mil millones de pesos, y lo que tiene que ver con las obras de crédito. El presupuesto también contempla la ejecución de un importante paquete de obras de infraestructura con el que se espera impulsar el desarrollo en la región, mejorando las condiciones de vida de los Vallecaucanos. Como son la vía Cali-Candelaria, que vale 96 mil millones de pesos, la vía Buenaventura, que vale 42 mil millones de pesos, y obras en municipios como Tuluá, Candelaria, Alcalá, Trujillo, que están aforadas en 20 mil millones de pesos. Todas estas obras ya quedaron con vigencias futuras. Otra inversión significativa que presenta el presupuesto del próximo año tiene que ver con la salud y la educación. Alrededor de 563 mil millones del presupuesto están destinados a la educación de todos los Vallecaucanos, 393 mil millones van a ser para el sector salud, y en infraestructura, con las obras que vamos a ejecutar, el componente correspondiente a la vigencia 2018, tenemos aforados 102 mil millones de pesos en inversión. La directora de Hacienda aseguró que se continuará trabajando para mejorar los ingresos del departamento y cumplir así con la materialización de las obras una vez se cumplan los procesos licitatorios y el cumplimiento de la Ley 80.